Bienvenidos todos ahora al sitio de Jericó, sexto día. Les invitamos a perseverar y a entregarnos a nuestro Señor en manos de nuestra Madre Santísima y San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos este sitio de Jericó por las intenciones que se dijeron en el primer día, más las intenciones personales que tengamos en el corazón y las que ya hemos depositado en la canastilla. Iniciemos pidiendo a Dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación. El primer muro, nos ubicamos como criaturas de Dios. Todos, te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que nos saludan. El amor mudado con el amor divino. Dar culto al contrario a ti, con el verdadero culto y amor a ti. La vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Padre Celestial, unido a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso, que nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por sus santísimas llaves y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los arcángeles Miguel, también Rafael, el ángel protector de nuestra nación, de mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José Castísimo Esposo de la Virgen María, de los santos y de las ánimas del purgatorio, te ofrezco a estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos, en mi país, México y en el mundo. Te ruego que durante, después de estas oraciones, me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas, y que quienes están rezando este sitio de Jericó y nuestras familias, así como los medios de comunicación que estamos usando, sean sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Salvador y protegidos de todo mal y distracción. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Acto de conflicción. Señor, Dios mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las oraciones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en la preparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita, me las perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permites que jamás me parte de ti. Amén. Oración por las ánimas del purgatorio. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Segundo muro. Nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios. Todos. Que ruego, Padre celestial, que derrubes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de Jesús, el egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Ahora rezamos el Salmo 50 en dos coros. Salmo 50, miseria. Misericordia, Dios mío, por tu voluntad, por tu inmersa compasión, borra mi culpa, largo de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mi corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca, oh Dios, y mi mamá de tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofréces el holocausto, sobre tu altar se inmolarán novillos. Petición de perdón. Santísima Trinidad, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi familia y mi linaje, de mi país y del mundo, que habiendo sido redimidos por ti, te han olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por los de mi nación y los del mundo entero, todos. Por no amarte, Señor, sobre todas las cosas, y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo. Por haber caído en creencias contrarias a ti. Por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto agradecido las cosas buenas que nos das. Por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. Por no predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados. No buscar que todos seamos tus discípulos, y no reconocer que sólo tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado tu nombre en paz. Por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamada, ni cumplir nuestro deber de estar. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en el domingo y días de precepto. Por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente. Por las ofensas a la Virgen María y a personas, hogares o cosas santas. Por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el Jalbo. Por caer en simonía y por no cumplir los mandamientos de la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales. Y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la apropiación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma. Por que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar. O hemos sido motivo de escándalo. Y por vestir indecentemente, sobre todo en tus templos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado. Hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento y palabras. Y hemos codiciado bienes ajenos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado. No hemos defendido la verdad. Y hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende. Para que lo reconozcamos como pecado. Lo confesemos y lo reparemos. En especial, por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia. Suplicándote que nos recibas como el hijo pródigo. Que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo. Y llénanos de tu amor. Para darlo a los demás. Y para que no te ofendamos más. Amén. Las siguientes oraciones en caros o de pie. Oraciones de reparación dadas en Fátima. Todos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados de la tierra, en reparación de los sutrales, sacrilegios e indiferencias, porque Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y la reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Jesús, más su humilde de corazón, Jesús, más su humilde de corazón, Jesús, más su humilde de corazón, más su corazón semejante de Dios. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Vamos a contemplar los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, gracias a tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, plaga a nosotros tu pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, plaga a nosotros tu pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, glada por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora es el Señor es contigo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, que la vida y la muerte y el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te ruego, Padre social, que dé un beso en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que nos ayudan. Dios te salve María, Madre de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Himno, ven y en todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Bendito,'misügual a tu vientre, visita las almas donde tienes y llena plata dijonal a tu vientre, Jesús. Bendito, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tu deba de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que incidas nuestras palabras Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo Aleja de nosotros al enemigo y da más pronto la paz Ser tu nuestro director y nuestra guía para que nos expliquemos todo Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu Gloria a Dios, Padre y al Hijo encarnado que resucitó dentro de los muertos Y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos, amén Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo La llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero Especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel Padre Jesús, estás en el cielo, santificado sea tu madre Llega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Amén, María, que llenes de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparalos, Gran Señora. Oh, Jesús, Dios, Dios, Santísimo, Madre de Dios, Cristo y Madre de Nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh, Jesús, Dios, perdónalos, líbranos del fuego del infierno, llevamos al cielo a todos los años. Ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Ofrecimiento a la Santísima Virgen María, todos, Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias, intercesora, medialera y adobada nuestra, que ofrecemos este sitio de México en el Espíritu Santo y te pedimos que nos acompañes a hablar en unión con el Ángel Protector de nuestra Nación y toda la Corte Social, en reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo y del mundo, contra el Salvador Corazón de Jesús y tu Inmaculado Corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el abrigo de la pecatónica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia, en la voluntad de Dios, por el Padre, los sacerdotes y todos los que defienden y pulveren los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos ahora con un corazón humilde, a vivir con la herida, unidad y a todo, para recuperar la verdad, la justicia y la paz, y dar el verdadero testimonio de los espíritus tuyos. Amén. Oración a San José de Papa León XIII ¡A ti, bienaventurado San José! Acudimos en nuestra tribulación, y después de incorporar el asilo de tu Santísima Esposa, solicitamos a mí confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad, por la inmaculada Virgen María, mano de Dios, de tu divino, y por el materno ronjo que abrazaste a ti de Jesús. Dios, humildemente te suplicamos que envejamos de en tus ojos, a la methane que con su sangre y yo Jesucristo, o tu poder y los hijos, socorras estas necesidades. ¡Prot squeego por el frutísimo custode de la Divina Virgen! ¡La escondida exergencia de Jesús Cristo! ¡Aparte de vosotros, Padre Ananquista, toda malcha de dolor y corrupción! ¡Aste asiste en los profecios del Richiello, fortísimo Libertador nuestro! en esta lucha contra el poder de las inmedias y como en otros días podríamos dar al niño Jesús de inminentes peligros de la vida así ahora le fiende a la iglesia santa de Dios de desechar todos sus enemigos y de toda la obesidad y a cada uno de nosotros progresemos con tu perpetuo propósito para que ejemplos tuyos y sostenidos por tu auxilio podamos sacar el peligro piadosamente morir y alcanzar la tierra de la ventura de San Cristiano, Amén oración al ángel custodio de San Padre Pío de Petrechina todos oh San Juan tu custodio niño cuida mi alma y mi cuerpo y luna mi mente para que pueda conocer de todos sus pecados y amarnos todos vigilanme cuando nos sobran las necesidades de la vida sosténme con tus consejos para vivir la dilución cristiana ayúdame a siempre en las obras por generosidad defiéndeme entre sus años de marido socórreme durante las situaciones para que pueda vencer en la lucha con tu hermano Amén todos ángel del Señor que eres mi custodio puesto que la divina providencia como el norte ilumina cuadra ríe y gobernador en este día siempre Amén Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que me causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie derecho te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó tercer misterio gozoso el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Amos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdona nuestras ofensas no nos dejes poner en tentación y líbranos Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios que nos rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas. Ayude especialmente las más necesitadas. Amén. Cuarto muro, nos protegemos y nos sellamos todos. Te ruego Padre Celestial, que derrumbes y humillen todas las personas. Estos vicios con las virtudes se los anulan. La cólera o ira con la paciencia. La frivolidad con el interés por los demás. La discordia que se para con la concordia que une. El deseo de discusión con la práctica de la paz. Y concédenos perseverar por tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. Todos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Se nos traspara con cada perversidad que hace canso del demonio. Reprima de Dios, serimos suplicantes. Y tú, Crícita de la Milicia Celestial, arroja al infierno por tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que van por el mundo para la perversión de las almas. Amén. Oración a la preciosísima sangre de Jesucristo. Santísima unidad. Por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Te suplico que a toda mi familia, a tus hijos de esta nación, a los del mundo entero y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Todos. Seis nuestro corazón, alma, mente y fuerza para amarte sobre todo lo que existe. Y no entre en nosotros algo contrario a ti. Seis nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Seis nuestros ojos para que veamos tu mirada y no solamente de manera humana. Seis nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así se sigamos. Seis nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Seis nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras manos para que sigan en tu obra. Nuestro bienestar y de beneficios a las altas. Seis nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desvienes de tu camino. Seis nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño, quede sanada. Seis nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Seis nuestro futuro para que nuestros planes sean los suyos. Seis nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser, según tu voluntad. Amén. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mar. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le cansó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Pericó. Cuarto, cuarto misterio, la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sierro y módulo, venga a nosotros tu reina, paz y voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Dios, regalo para nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mi santa María, bien eres de gracia y bendito por ti. Bendita es la maldita sea. Santa María, Madre, Dios, regalo para nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, bien eres de gracia y bendito por ti. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, gracias, Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito sea fruto de tu miedo, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu miedo, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a la Padre, bien eres de gracia, gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu miedo, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a la gracia, gracias, Señor es contigo. Socorro especialmente a las mujeres y paz, de tu hija misericordia, amén. Amén. Quinto muro. Protegidos con la gracia de Dios, avanzamos. Todos, te ruego, Padre celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas, estos vicios con las virtudes que los adoran. La valor de la presunción, por el temor de Dios y las exigentes, los excesos con el dominio personal, el falso respeto humano por la malatía para la gente de la gente de la gente de los hijos. La valor de la gracia de la gracia de Dios, la gracia de la gente de la gracia de Dios, y con su presención, la gracia de Dios. Amén. Amén. Renuncia a actos de otros en contra de Dios y nuestra fe. Todos. En tu divina voluntad, Señor de Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas gracias, que presucitamos a la gracia de Dios, por la intercesión de la Santísima María María, de San Miguel Alcáncer, mi ángel Custodio, y todos los ángeles de Dios, de San José Custodio, y el protector de la Sagrada Familia, y de la iglesia, y de todos los ángeles de Dios. Hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, reíste, Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me convirtió en mi autismo, y apoyándome en la santa palabra de Dios, renuncio y rechazo en mí. Nombre completo. En mi esposo, esposo. En mis hijos, nombrarlo. Y en mi linaje, apellidos. Amén. 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 Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios, realizadas por nuestros superiores, gobernantes por cualquier otra persona, y que el mal no abaste, sino que se ha echado fuera de nuestro país y del mundo. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Tericó. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros, Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos vengas caer en tentación y viva a tu ser humano. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Padre, Madre de nuestro Señor. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y concesa nuestra fe. Padre, oh Jesús mío, perdónanos, libres de fuego y infierno, que la vacía de todos los salvos, que es especialmente al amado de nuestras casas. Amén. Sexto muro. Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla, todos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anula, la asedia o pereza espiritual con la fortaleza, caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las virtudes. Inducida ahora acá con el deseo de salvar almas, las adicciones y la práctica de hábitos dañinos, con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno. Y concedenos perseverar por tu gracia. Amén. De pie. Hoy es sexto día, vamos a renunciar lo de todos los días y el sexto día. Todos. Santísima Trinidad, unidos a la Corte Celestial y por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús, por sus altísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José. Renuncio y rechazo todo lo que me hizo amarte sobre todas las cosas, incluyéndome en mí misma, a otras personas o criaturas, y a las vanidades de este mundo. Tomar tu nombre en mano y no sacrificar tus fiestas, no agradecerte, desobedecerte, renegar de ti, de tu ley, de tu iglesia y de tu voluntad. Olvidar de ti y no dar del lugar que mereces. Denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, altimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas, y todo mundo contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Santísima Virgen María, y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos santos. Renuncio y rechazo, la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia en la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios, aún en peligro de muerte. Los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, una impereza, de los que se derivan de ellos. Día 6 Renuncio y rechazo Tatoajes y gafitis, de símbolos esotéricos o satánicos, toda expresión y asociación anticristiana, como la masonería, el socialismo, el comunismo, el satanismo, y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. Todo tipo de malificio y forma de cultivo, y todo espíritu que no venga de Dios y que no mencioné. Continuamos en oraciones para todos los días, página 16. Renuncio y rechazo Toda acción y omisión, que aún inconscientemente haya abierto puertas al mar, en mí o en otras personas. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules y quemes con el fuego del Espíritu Santo, los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados, por mí y los míos, en mí y en los míos, y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente. Y le pido a San Miguel Arcángel, los envía a los pies de tu cruz, donde venciste al mar y nos salvaste. Amén. Continuamos de pie. Profesión de fe, credo de los apóstoles, todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilano, fue crucificado, muerto y sepultado. Rescindió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el tiempo venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador. Y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor, para seguirle y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Los siguientes indicados sentados. Oración de intercesión para que Dios nos libre de todo mal. Ya que Jesús dijo, todo lo que pida es en mi nombre y yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confiados todos, confiados, le pedimos Padre Celestial, en el Santo Nombre de Jesús, con su pasión, muerte y resurrección. Y haz por el Espíritu Santo y por la Santísima Vente María y toda la Corte Celestial, que nuestra familia, país, el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó, Seamos libradas del maligno y todas sus huestes, el odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, agraicia, injusticia, celos y envidia, la falta de control y dominio de sí, temor y conciencia, irrealidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio. Nosotros derogados, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por casos malignos, de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo, amargura, la suciedad, giseña, desorden y de la dependencia de otros para ser felices. Nosotros derogados, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad humana, el aborto, la eutanasia, eugenicia y transhumanismo, los dramas durante el embarazo y la infancia, de la división de la familia y la sociedad y de toda la mala amistad. Nosotros derogados, líbranos, oh Señor, de las incidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, conservaciones al mar y de cualquier mal culto, de la invocación y abocación de espíritus cósmicos, espías, vigilantes, a seres espirituales, alumbrados maestros de sabiduría, de creer en la recarnación, las regresiones, el esoterismo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios. Nosotros derogados, líbranos, oh Señor. Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia y de todo el mundo. Inflame nuestro espíritu para que cada día que pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, ángeles y espíritus para usar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sigan en ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro postural y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumple en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Santísima eternidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La razón soy de tu patria de la tierra, perdón a nuestras ofensas, también nosotros perdón a nuestras ofensas, no nos necesitan en la tentación, contigo en nuestra mano. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto, en tus manos recomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, venga a nosotros los pecadores, ahora y a nosotros a la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, madre de Dios, hijo, virgen purísima y castísima en el parto, en tus manos recomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, venga a nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto, en tus manos recomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, venga a nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrado, y de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original, todos. Dios te salve, reina y palma, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti que amamos, os desterrados hijos de él, a ti suspiramos, y te lloramos en este baile de las mujeres. Dios te salve, bendito sea fruto de tu vientre Jesús, oh clemente, oh piedosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa María de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo muro, agradecemos a Dios por su ayuda, todos. Te ruego, Padre esencial, que derrubes en mí y en todas las personas, estos vicios con actitudes que nos manúen. La ceguera y las perezas que he dictado, con la gratitud hacia ti y por todo lo que nos haces. Los hombros que nos hanaticado y con el consejo de creer y en ti, la capacidad que nos merecía con la verdad, la obstinación por el pecado con el temor que te dé, el hermoso de arrepentimiento y consejos de la gracia de応. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espada te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación y el mundo entero especialmente por los que estamos usando este sitio de Jerico Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre de la Esperanza, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Paso Digno de Honor, ruega por nosotros Paso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Martín, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patearcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado alginar, ruega por nosotros Reina azul de los Cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Octavo Muro Entregamos nuestras oraciones a Dios Buscando un cambio de vida Todos Te ruego, Padre Celestial Que derrumbes en mí y en todas las personas Estos vicios con las virtudes que los anulan La desesperación, el temor y la tristeza Con esperanza en ti La infelicidad con la felicidad De sabernos escuchados Protegidos y amados por ti Y concédenos perseverar en ellas Con tu gracia, amén Oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada Y Reina de los Ángeles Te ruego, ayúdanos y frustra los planes De los que se oponen a Dios Concédenes la gracia de la luz La conversión y la salvación Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía Los templos y santuarios Los lugares y cosas sagradas Al clero y personas consagradas a Dios En todo el mundo Presérvalos de la profanación El robo y la destrucción Y de sacralización De la ignorancia, la incomprensión El olvido y el insulto Y ven ya a aplastar La cabeza del antiguo serpiente Amén Santísima Virgen María Santísima Virgen María Santísima Virgen María Conclusión del Rosario Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdón a nuestro Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escuchamos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Bendiga a Dios y el poder de nosotros Señor Bajo tu pan nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que te decimos en nuestras necesidades Antes de él Librenos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Rega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las mismas gracias Promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora con mucha fe y en silencio Vamos a entregar a Dios estas oraciones Para que derrumbe los muros Que nos están afectando Representados en las obras de intenciones del sitio de Jericó Es como si estuviéramos dando la vuelta A la ciudad de Jericó A la ciudad de Jericó Amén 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 ¡Gracias! 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 Oraciones finales y agradecimiento a todos. Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Le suplicamos que la purísima agua, que por todo el costado de nuestro Señor Jesucristo, nos limpie y purifique, y su preciosísima sangre nos selle a mí, a mi familia, a nuestras pertenencias, dirija nuestras acciones, y aumente en nosotros la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo mal, que queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo nuestro Salvador. Sagrados Corazones de Jesús y de María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones natan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, hundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios cubriquen juntos al Eterno Padre, para alcanzar misericordia. Santísima Virgen María, que consagramos nuestra familia, y te agradecemos a ti, y a los Arcángeles Miquel, Gabriel y Rafael, al Ángel Protector de nuestra Nación, a nuestro Ángel Custodio, y a todos los Ángeles de Dios, a San José, Castísimo Esposo de la Virgen María, a los Santos, y a las ánimas del Purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración, y que pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. Ahora nos vamos a consagrar la Santísima Virgen María, todos. Oh Señor mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y emprueba de mi fiel afecto, y consagra en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una Palabra, todo mi cielo, ya que soy todo tuyo, oh Madre de Padre, mándame y defiéndeme como hijo en posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nos bates, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos veis. Ya que nos protege tanto como la verdadera madre, cúbrenos con tu mano, Dios que nos bendiga, Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Oremos por el Papa, para que guíe a la Iglesia conforme a la voluntad de Dios, y para ganar las emergencias de estas oraciones, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por él, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. Donos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la palabra nuestra gloria, gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, muchas gracias, nos invitamos mañana, primeramente Dios, al día séptimo del sitio de Jericó, y quien haya empezado o desfasado, le invitamos a que complete sus siete días. Es importante no cortar los siete días continuos. Muchas gracias.